La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Si tiene usted por ahí bolitas o cascabeles como estos que le han sobrado, que se han encontrado en la casa, les recomiendo usarlos con sus hijos. Eso sí, con cascabeles, Evelyn, tenemos que tener mucho cuidado y siempre supervisar por el tamaño que tienen. Sebastián tiene dos años y vea lo que vamos a hacer. Una botella vacía, los cascabeles o lo podemos hacer incluso con esos bomboncitos peluditos que hay y lo que tiene que hacer Sebas, te voy a dar la botella, Sebas, es meter los cascabeles aquí adentro. ¿Estás listo para hacerlo vos? Hacelo vos. Recuerden que a esta edad, alrededor de los dos años, incluso a partir del año y medio, es importante reforzar todo lo que es su motora fina, lo que son los músculos de las manitas unidos a los ojos. Él tiene que ver, tener cuidado, observar y tener control de los músculos de sus dedos. En este caso, como ustedes pueden ver, Sebas está usando su pinza. ¿Por qué es tan importante? Porque es que a cada rato yo les digo, usemos la pinza, reforcemos la pinza, porque cuando comienzan a colorear, cuando comienzan a escribir, necesitan fortalecer estos músculos. Entonces, desde que están pequeños, así como Sebastián, que ya terminó todos, bravo Sebas, terminó todos, y lo podemos hacer allí en la casa. Este es un ejercicio que también podemos hacer en la casa, o es un buen ejercicio para llevarlo cuando vamos a un restaurante. Eso sí, cuando estamos con los chicos trabajando con cascabeles o con cosas pequeñas, necesitamos, Evelyn, mucha supervisión. Y recuerda que Huggies Natural Care cuida la piel de tu bebé por su suavidad y su absorción insuperable. Y además, ahora vienen diferenciados para ellas y para ellos. Pruébalos. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies.